Y se estima que uno de cada cinco pensó en suicidarse, según datos del Ministerio de Salud Pública. En este marco, el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, lanzó una campaña de bien público de salud mental y bienestar psicoemocional dirigida a referentes y familias de adolescentes. La campaña se llama Ni Silencio, ni Tabú, Hablemos de Salud Mental. Para hablar sobre el programa es que recibimos al director del INJU, a Paricio de Sarabia. Paricio, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto enorme estar por acá. Bienvenido. ¿Qué día para recibir a alguien con ese nombre? 10 de septiembre de 1904, fallecimiento de Aparicio de Sarabia. Así es, y venimos de Masoyer, una movilización popular muy importante, que reivindica una figura que ha representado históricamente el sentir de la campaña en el Uruguay. Soschosno de Aparicio. Así es. Hablemos de qué consiste la campaña Ni Silencio. Y bueno, todos los uruguayos están viendo en sus casas, a través de la televisión y a través de la radio, este spot que está protagonizado por jóvenes, pero que tiene un mensaje que va más allá de los jóvenes, ¿no? Tiene un mensaje que va a la sociedad toda y lo que expresa es que es necesario ser un lugar de escucha, un lugar de contención, validar las emociones de adolescentes y jóvenes que nos rodean. Y es una de las tantas acciones que viene realizando Ni Silencio Ni Tabú, que es esta estrategia de promoción y de prevención en materia de salud mental. Y bueno, le presentamos este spot al Presidente de la República, también a la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, y bueno, gracias a ellos se declaró de interés público y está en todos los medios del país. Es una de las tantas acciones, Ni Silencio Ni Tabú, es un programa que lo protagoniza el INJU, en articulación con otras instituciones, desde el año 2022 lleva adelante talleres, llevamos más de 500 talleres realizados durante este año, más de 14.000 jóvenes impactados en todo el territorio nacional. Se llevan adelante distintas actividades, se lleva adelante también un trabajo muy importante en la generación de conocimiento, de insumos, sobre un tema que es fundamental. ¿Cómo hacen para captar a esos jóvenes, para llegar a esos jóvenes con los que quieren trabajar? Bueno, el INJU tiene técnicos en todo el país, pero también esto es una estrategia que tiene una articulación interinstitucional muy grande y la aplican distintas instituciones. La propia NEP, cada año lo declara de interés educativo, eso nos permite llegar a todos los liceos del país, llevando adelante este tipo de talleres y otras acciones. Por eso nosotros siempre mencionamos que tiene distintos componentes de esta estrategia, el componente comunicacional también es muy importante y le habla al mundo adulto, que tiene un rol muy importante en todo este tema. Y en esa serie de acciones y de actividades, ¿qué identifican como preocupaciones centrales de los chiquilines? Estamos hablando de chiquilines de entre 14 y 24 años. Bueno, les comentaba que esta campaña tiene un componente muy importante de trabajo sobre datos, sobre la encuesta nacional de juventud, también de participación de los jóvenes y de escucha a los jóvenes. Ese es un poco el rol del INJU en el Estado, ¿no? Y lo que nos muestra, por ejemplo, algunos datos de la encuesta de adolescencia-juventud, es que, por ejemplo, en el año 2022, uno de cada cuatro jóvenes se sintió tan triste o desesperado al punto de interrumpir su rutina. Es decir, quedarse encerrado en su cuarto. Cuando analizamos cómo se llevan esos jóvenes con el mundo adulto, vemos que la mitad de los jóvenes que se sienten desrespetados por sus padres o por sus adultos más cercanos, también manifiestan tristeza y desesperación. Y eso nos hace concluir que la salud mental hay que abordarla no solamente de un punto de vista sanitario, sino que comunitario también, y que todos tenemos algo que hacer por el bienestar de adolescentes y jóvenes. Y eso es un tema muy recurrente. Cada vez que hablamos con los jóvenes, nos manifiesta que hay una especie de barrera con respecto a su relacionamiento con generaciones más viejas. Y a veces no ven un espacio de escucha donde canalizar sus sentires. Entonces, es muy importante una campaña de promoción de estos temas desde un enfoque comunitario. ¿Y esa inquietud se manifiesta en todo el rango etario? De igual manera, los jóvenes de 14 comparten la misma preocupación que los de 24. Y va variando, ¿no? Estamos hablando de una población que es muy diversa, de 14 a 29 años. Muchas veces, un joven de 25, 26, 27 años, tiene obviamente preocupaciones distintas a las de joven de 14. Sí, pero totalmente. Pero bueno, estamos hablando de fenómenos que son multicausales y tendría que ver mucho el momento de la vida en el que estás. Pero la campaña transmite una sensación de una falta de comunicación muy grande en el sentido de que lo que se pide es ser escuchado. ¿Eso es lo que manifiestan? ¿Eso es lo que aparece en el trabajo de campo? ¿La diferencia, la dificultad para que los padres simplemente dediquen un segundo a escuchar lo que tiene, lo que le está pasando? Totalmente. Y un tema que es muy recurrente es que no le validan las emociones. Ah, vos recién estás en el liceo, no tenés por qué preocuparte con eso, que eso es de... nosotros los adultos tenemos problemas mucho más grandes. Y eso, obviamente, son temas muy recurrentes que lo traen los jóvenes y sobre lo que hay que trabajar muchísimo. A ver, el Uruguay tiene un problema muy importante en este tema y hay que aplicarlo, hay que confrontarlo a través de políticas, no solamente sanitarias, sino comunitarias también. No es necesario ser un especialista en la salud mental, no es necesario ser un psicólogo para cuidar de la salud mental de quienes nos rodean. Pero seguramente sí es necesario reforzar las políticas de salud mental que están en... Por supuesto, por supuesto, y siempre hay mucho por hacer. También es cierto que en este último año, en la última oportunidad que tenía el gobierno de reforzar políticas o reasignar recursos, ha decidido aplicar una batería de políticas públicas en salud mental y en adicciones, una financiación histórica de 20 millones de dólares. Esa financiación también viene al programa Ni Silencio Ni Tabú, con la cual estamos llevando adelante siete centros de atención y de promoción de salud mental para adolescentes y jóvenes. El primero ya está funcionando, está en la ciudad de Rocha y los próximos seis se van a estar inaugurando en los próximos meses. Muy bien. Aparicio, muchísimas gracias. Nos quedan pendientes algunas conversaciones más políticas para otro momento. Muchas gracias, un gusto enorme estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos que...